Encontrarnos tú y yo Es un juego fantástico El amor es más tiempo Como en un sueño mágico Descubrirnos tú y yo Palmo a palmo idénticos Es vivir más que vivir Es vivir todo al máximo Cariño mío Dos aguas van formando un mismo río Tu sueño se va haciendo Sueño mío Ya no hay diferencia entre tú y yo Cariño mío Cariño mío Yo no sé Vivir sin ti No sé cómo decírmelo Porque uno como tú No podría inventármelo Yo no sé vivir sin ti Para mí eres el único Eres todo lo que soy Tú el primero y el último Cariño mío Cariño mío Dos aguas van formando un mismo río Tu sueño se va haciendo Sueño mío Ya no hay diferencia entre tú y yo Cariño mío Cariño mío Cariño mío Cariño mío Cariño mío Yo no sé Vivir sin ti Yo no sé Vivir sin ti Para mí Para mí eres el único Eres todo lo que soy Tú el primero y el último Cariño mío Cariño Cariño mío Gracias por ver el video.